Básicamente hoy nos encontramos aquí para hacer una receta de alubias blancas crucidas selección el corte inglés alubias ajo chorizo español también picadito espinacas el corte inglés tomillo el corte inglés pimiento seco el corte inglés vino para cocinar el corte inglés aceite de oliva el corte inglés y como no puede faltar caldo de pollo el corte inglés y podemos agregarle un poquito de pimentón rojo natural vamos a empezar la receta es rápida fácil y deliciosa le ponemos un poquito de aceite de oliva hojiblanca extra virgen le agregamos el ajo mientras tanto vamos a pitar el pimentón en pedazos más o menos de este tamaño y ya que el ajo está crepitando ya le puedo echar el pimentón vamos a sacar un pimiento dulce seco simplemente abrir el paquete abrir la bolsa que tiene ziploc para que se pueda mantener siempre guardada en nuestra alacena sin problemas pero lo que hay que hacer es con la mano con él pero con el cuchillo a darle un cortecito y hay gente que lo pone en remojo a mí no me gusta poner en remojo porque en el agua se me queda la mitad de lo que necesito así que lo que hago yo es quitarle la cabeza y quitarle todas las pepas estoy quitando las pepas que no me gusta que se encuentren a la hora de masticar y simplemente lo corto porque lo que yo quiero es que se hidrate dentro de mi salsa para que todos los jugos absolutamente todos me los aporte a mi salsa bien, lo añado aquí le voy a echar el chorizo voy a echarle la espinaca le voy a echar tres piedras de espinaca porque la ventaja de las espinacas del corte inglés que vienen como en piedras, en bloques con lo cual puedes medir exactamente cuántas quieres echar le eché cuatro bloques ahora voy a sacar el tomillo que también al igual que los pimentones tiene cierre de sello de este sello moderno, cómodo antes dije a la marca pero ahora no y simplemente un toque de tomillo lo que quiero es que las espinacas me cojan sabor a pimentón a chorizo que mis verduras se pochen ricas porque las alubias ya están cocinadas entonces lo que tengo que cocinar es eso es lo más importante Montilla Moriles vino para cocinar simplemente así un poquito se haga este crepitar y luego cubrirlo con un poquito de caldo y un poquito más aquí va a depender de cada uno cuán líquido quiera el potaje o cuán espeso pero ahora simplemente es que cocinen por 20 minutos por 10 minutos, perdón vamos a abrir ese bote simplemente un par de golpecitos y no hace falta quitarle esta este es el líquido con el que se cocinó por lo tanto es un líquido que nos va a ayudar están cocidas, ven, ya bajaron y manejarla con suavidad, con cariño para que se despeguen 3 minutos donde mueren las palabras le falta sal no necesita pero sí un poquito de pimienta y 2 minutos o 3 de cocinar para que agarre un poquito de calor el agua la lubia fíjense que bonito potaje fíjense lo que les decía todo el sabor del pimiento ha quedado metido en nuestro potaje ven lo retiro del fuego y simplemente a servir fíjense que textura más bonita y en prácticamente media hora he hecho un plato de una consistencia brutal para los fríos inviernos panameños fíjense que todavía me sale un plato más así que hubiera sido una comida para 3 con muy pocos ingredientes y mucha buena sazón hasta la próxima un plato